parte en revisión de lavadora que me da mucho gusto saludarlos el día de hoy me tocó esta lavadora de la marca kenmo es de las americanas me comenta el cliente que no le exprime y ya con peso ya no es primero vale entonces vamos a desarmar para mostrarles cuál es la falla de esta lavadora así que acompañe la apagamos la vamos a desconectar ya que la desconectamos vamos a quitar estas dos partes traen unos seguros aquí traen unos seguros se levanta y se jala hacia enfrente aquí traemos un tornillo de cruz y otro tornillo de cruz vamos a quitarlos listo aquí vamos a quitar uno recuerden que se afloja para la izquierda aquí quitamos otro después de que queden totalmente flojos jalamos esta parte hacia enfrente y levantamos el copete vale después de haber levantado el copete tenemos dos grapas que son estas las vamos a quitar igual con tu mismo desarmador las metemos aquí y las botamos hacia arriba igual está listo las retiramos después que hayamos quitado eso el faldón vamos a abrir la tapa y lo vamos a jalar hacia adelante se me olvidó desconectar este es el seguro de la puerta hay que desconectarlo y listo después de eso vamos a tener que quitar el agitador por ejemplo esta trae una cejita aquí hay que meterle un desarmador plano después de que botamos esa en la parte de aquí adentro debe traer un tornillo 7 16 11 hay que quitarlo lo vamos a aflojar hacia la izquierda hasta que salga el tornillo después de aflojarlo vamos a jalar la agitadora hacia la parte de arriba y debe de salir con mucho cuidado les recomiendo se lo jalen desde abajo para que no se vaya a desbaratar listo si van a dar mantenimiento hay que quitar esta tuerca con una llave especial y se afloje igual a la izquierda para poder sacar la otra tina pero aquí no es el caso vamos aquí parte 2 diagnóstico de lavadora que muere un cuerpo después de eso vamos a tener que quitar las mangueras para poder acostar la lavadora vale entonces las aflojamos igual si están muy duras pueden usar unas pinzas listo ya que las quitamos vamos a acostar la lavadora después de que ya acostamos la lavadora vamos a quitar esta grapa es con esa nueva plana es solamente meterla y hacerla hacia arriba y se bota igual a esta y sale entonces ya que quitamos las grapas de la bomba tenemos que quitar la bomba esta sale hacia arriba nomas tiene la guía aquí dentro de la flecha del motor ok después después de haber quitado la bomba quitamos el conector del motor y vamos a quitar el motor igual tiene dos grapas uno dos grapas igual con desarmador plano la botamos hacia arriba y la botamos hacia abajo ya que quitamos la grapa sacamos el motor hacia arriba este es el motor el motor esta bien el copia esta bien después de aquí vamos a quitar uno dos tres tornillos son de media después de que ya quitamos los tornillos con nuestro dado de media viene siendo este vamos a jalar la transmisión hacia ustedes y sale hay veces que la lavadora ya se tirando agua de aquí y esto provoca que esta balata se empiece a patinar aquí no es el caso nomas hay que darle un pequeño ajuste vale pero es la falla de esta lavadora por eso es que no centrifuge aquí hay que quitar esta balata con unas pinzas le van a poner las pinzas al resorte y lo van a jalar hacia arriba y automáticamente sale vale después de ya tener su balata afuera va a ser necesario quitar el resorte agarrar uno de estos platitos ir a la ferretería corriendo ahorita vengo y comprar una rondana de presión que entre aquí adentro y 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